¡Dedito, dedito! ¡Libreta! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias a usted! Continuando con un par de preguntas, ya le hicieron esta pregunta, pero usted, ¿dónde va a recibir los resultados entonces? En mi casa, en la casa, con mis dos hijos y con mi esposa. ¿Y usted cómo va a celebrar de obtener una victoria? Bueno, con tranquilidad, con tranquilidad, porque ya una vez terminado este proceso electoral, comienza otro, que es la segunda vuelta. Vamos a estar de todas maneras con PPK, con mucho optimismo, y a seguir trabajando, trabajando en comunicar, en informar que PPK es la mejor opción que tenemos. ¿Listo? Muchísimas gracias, señor Igure. Hola. ¿Cómo ha amanecido usted? Muy bien, muy alegre, muy contento, con mucho optimismo. Por un día electoral, es una fiesta democrática donde se reafirma la legalidad, la justicia, la constitucionalidad. Gracias. Y se renuevan también las expectativas de toda la población de tener cinco años de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad. ¿Cómo ve entonces los resultados a boca de urna? ¿Cree que PPK tendría una respuesta positiva, digamos? Sí, estamos totalmente optimistas. Hay un enorme respaldo a PPK que se ha consolidado en las últimas horas, con electores que en algún momento pensaron votar por Toledo, por Castañeda, terminaron ya definiéndose por la opción de mayores oportunidades. Ya. No te voy a tapar. Muy bien, bastante contenta, bastante realmente emocionada, porque sé que vamos a tener excelentes resultados. Ahora, ¿usted confía en que PPK vaya a tener un resultado positivo que pase a la segunda vuelta? Por supuesto que sí, eso ni lo dudo. Definitivamente pasamos a la segunda vuelta. Y cuidado que demos la sorpresa con un solo que dar en una vuelta. Ahora, señora Giovanna, ¿usted dónde va a esperar los resultados? En mi local de campaña, en Villalba, vamos a estar esperando los resultados ahí con todo el equipo de trabajo. Desde ayer ya estuvimos bastante optimistas, estuvimos contentos y creemos que, bueno, vamos a tener un resultado positivo y vamos a ganar.